pues tenemos aquí un cuchillo de submarinismo y pesca submarina vale de la marca subacua que se llama martillo max titanio un cuchillo con una hoja de titanio de y 6 vale y que os voy a enseñar la empuñadura de color negro y como veis aquí la hoja es de titanio me lo han mandado de la tienda casco antiguo y le vamos a le vamos a mostrar vamos a ver cómo es el cuchillo vale la silla de entrada vemos que es un cuchillo con un buen tamaño son pinchas para ponerse a las pienas estas son tipo clip vale estas son tipo clip de ajuste rápido cogemos y esto no sale son de tipo y el cuchillo para que está max titanio de subacua con un perfil o lo profile plano por aquí pasaríamos a las correitas por aquí por aquí o lo que queramos poner porque ya sabéis que yo tengo la manía yo uso elásticos vale se agradece la empuñadura puñadura se ve que es muy anatómica ahora la vamos a ver y la parte de atrás también es en titanio vale esto se puede desenroscar para sacar el cuchillo y lavarlo por dentro este sería el seguro del cuchillo cuchilla si no se abre se le da y ahí está viene muy bien protegido como veis observa ahí es una hoja que viene con un aceite especial viene juntada en un aceite especial lubricante la hoja es de titanio pura entera no tiene coating no tiene recubrimiento es titanio lleva el corte a cabo aquí lleva la corte cerrado aquí los dientes cerrados y el filo que hay que tener mucho cuidado porque esto corta bastante es súper ligero súper liviano y a la mano pues va sobremanera es increíble vamos a ver cómo se comporta al corte de acuerdo si me aguardáis un poquito no enseño bueno pues vamos a hacer las pruebas de corte vale esto sería una dinema que tiene un pequeño forro dentro de dinema de ocho torones y mira aquí tenéis la parte blanca interna y la parte de afuera es nylon de alta resistencia tipo ht vale nada este tipo de de cuerdas tiene un aguante de aproximadamente 120 kilos una cosa así no no se prodigan mucho más esto sería el corta cabos que el corta cabos pues como veis a mí no me resulta muy útil aunque sí que es verdad que para nylon y eso de pesca si puede y bien bueno como habéis visto lo corta vale lo corta aunque tarda un poquito por la parte la parte que es el corte normal el corte de filo normal vais a ver ahora el corte es limpio y por la parte cerrada siempre como es más cortita vale cuesta un poquito más el corte esto estaba pensado más para cuerdas gruesas y otro tipo de cabos cabos más gruesos pero bueno se puede se puede ver a ver si corta aquí o no de momento no lo corta así que no sería válido para cuerdas más finitas aunque sí que es verdad que para corte de cuerda normal corta muy rápido vale esto en cuanto a esto tenemos otra daga aquí con nada la inmersión inversión coral in vale esto es una daga muy buena esta me ha gustado mucho lo vinieron hace un par de días de factor como veis la vaga el mando de plástico completamente más inyectado no trae agujero no trae nada pero se le puede poner aquí una dinema y en la punta del enemo en las que hacemos nosotros nuestro brico de soltar elástico ahí para que no se nos no se nos pierda vamos a dejar cuchillo está ni aquí arriba y vamos a ver qué tal se comporta la vaga está está daga al corte ya estuve viendo yo que es muy fina veis corta muy fino vale la parte cerrada como veis que tiene una parte cerrada aquí esta parte cerrada de aquí es más pequeña con lo cual agarra más un cabo y seguramente está más eficiente habéis visto mucho más eficiente el corte vamos a guardar aquí y tenemos otra más otro cuchillo más estamos poner la daguita aquí otro cuchillo más que es de la marca 6 uno que faltaba el catán pero en tipo cuchillo no daga vale vamos a abrirlo para que lo veáis vamos a apartar esto aquí si bien es muy bien servido con su empuñadura con su funda con su empuñadura de aves inyectado práctica aves inyectado como la otra daga es con este sistema simplemente pulsando vale vamos a quitar el envoltorio y vamos a poner vamos a probar al corte con los cuchillos que tenemos vamos a probar al corte por la parte normal como veis el corte es súper limpio vale también tiene corta cabo y partes cerradas veis y una entrada así tipo como una especie de digamos asimilándose a una catana antigua vale esta parte no corta roma lo enseño es roma no corta esta parte de aquí de la sierra es brutal y el corta cabo sin embargo el filo observar el filo que tiene un filo bastante bastante bueno vale hasta la punta la punta es muy muy buena está muy bien acabada el cabo el corte con la lama normal con el corte normal ya lo hemos visto vamos a verlo con él veis con esto con la sierra con la sierra ya os digo yo que es complicado siempre corta un cabo de esto y más con las manos así pero bueno mira lo ha enganchado y lo ha cortado perfectamente veis los hilos y los hilos y los blancos que hay en el centro la dinema la corta limpia y ahora vamos a ver el corta cabo el corta que vamos a ver si funciona en esta también pues perfecto lo habéis visto este corta cabo si no se afa de un mal mayor este corta taca tracado que tenéis que tener cuidado porque fijaros está cojonudo sin embargo el corta cabo del de titanio aunque parece que está muy bien acabado que sí que es verdad que está bien acabado tiene solamente un perfil beige ahí tiene un perfil y este cuchillo tiene doble perfil lo veis se observa en uno y dos tiene doble perfil al tener doble perfil la parte del centro es súper rasa y muy puntiaguda con lo cual nos asegura un corte eficiente ya os digo acercarle el cabo que tiene que tener cuidado mucho cuidado hacer esto esto corta en de verdad esto os puede cortar veis es un corte súper limpio una daga de creo que cuesta unos 24 euros y este cuchillo que la misma la misma digamos la misma tecnología de la daga pero en forma cuchillo con esa punta y tal y que tiene un corte impresionante os lo aconsejo os lo aconsejo bastante el de titanio bueno pues también lo aconsejo de tanito en un corte muy limpio o sea esto inclusive titanio espera porque os pesa la mitad vale la sierra si encontráis una soga gorda una soga gorda esto es imprescindible esto va a acordar que va a cortar perfectamente y si encontráis un cabo grueso cuando enganchéis el cabo o un sedal esto lo va a partir vale vamos a hacer una pequeña prueba con una dinema de dos y medio vale esto es dinema de dos y medio vale esto ya aguanta 200 kilos y la parte de fuera es un forro de poliéster de alta tenacidad vamos a ver cómo se comporta lo que más me llama la atención es el el corta cabos vamos a verlo vamos con la katana su katana aquí ya puesto un poquito más pero a la hay que hacer un poquito más presión pero lo ha cortado lo veis lo ha cortado perfectamente el filo cuchillo de filo mira lo corta perfecto un corte limpio y muy preciso vamos a coger otro cabito otro trozo de cabo otro trocito y vamos a ver qué pasa con el de titanio el corte de de titanio también corta bien pero el cabo seguramente no creo que vaya porque solamente tiene un perfil si veis lo que decía un perfil solamente un lado a ver si de este lado no lo corta lo veis no lo corta y ya por si acaso la sierra la sierra así que lo corta habrá que darle dos o tres veces pero lo corta va cortando lo ha cortando esto es que es muy difícil de cortar un cabo de esto pero bueno mirad lo va cortando vale pero habría que hacerlo mejor con la parte de filo de acuerdo ahí está limpio corta siempre con la parte de filo con las zonas de entrada es para cortar alambre cosas que son más sólidas vale y que necesitan una cerrada porque es que si no perdemos el tiempo y nos ponemos en riesgo vamos a coger la daga la inmersión a ver si nos sorprende que creo que sí que nos va a sorprender por la parte de filo lo corta limpio y por la parte de la cerrada veréis aquí lo tenéis la sierra vale limpio la daga es una maravilla la daga creo que cuesta sobre 18 euros y es súper aconsejable bueno espero que os haya servido la cuchillo de titanio de sudacua vale con tiene un perfil lo malo es que el corte a cabo tiene un perfil pero que obtiene un corte muy apurado vale la 6 katana pero tipo cuchillo vale espero que os haya gustado el vídeo darle a un buen like compartir y venga en los próximos días pues subiré otro vídeo si puedo un saludo se os quiere y